Buenas noches, continuamos con mucho calor y ayer tuvimos una temperatura máxima reportada en la estación meteorológica de Veguitas en la provincia de Granma con 38.2 grados Celsius. Y es que Cuba se mantiene bajo la influencia de un flujo de región sur y también hoy se reportó una racha de 54 kilómetros por hora de región sur en la estación meteorológica de Vainoa, en la provincia de Mayabeque. Observen los nublados que han predominado en el sudeste del Golfo de México y el estrecho de la Florida, relacionados con un frente que se mantiene casi estacionario. Y los nublados llegan hacia zonas de la costa norte del occidente y centro del país, donde han ocasionado algunos chubascos y lluvias. En el resto de nuestro territorio, observen fuerte calentamiento del día. Ha proporcionado algunos nublados que dan aislada actividad de chubascos y lluvias y así se van a mantener las condiciones durante el día de mañana. Estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la parte occidental y poca nubosidad soleada a la mañana en el resto del país. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior con aislados chubascos y lluvias. Tendremos algunos chubascos hacia zonas del extremo más occidental en Pinar del Río y en la provincia de Artemisa. Y las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 21 y hasta 24 grados Celsius. Pueden haber valores inferiores hacia zonas del interior de la región oriental del país. Y el día será caluroso nuevamente con temperaturas máximas entre 30 y 34 grados Celsius en el occidente y centro del país. En la región oriental estarán entre 33 y 36 grados Celsius. Pueden haber valores superiores hacia zonas del interior y los vientos soplarán variables débiles. Y por la tarde en zonas de la costa norte, central y oriental soplarán de región nordeste. Con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora habrá brisas en la costa sur. Y tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de nuestras costas. Y para los próximos tres días, poca variación en las condiciones del tiempo, días cálidos y aisladas lluvias principalmente hacia zonas del interior de la región oriental del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.